Mi chinita me decía Desde donde estés, me escribes, no seas ingrato Y en contestación te mando, de recuerdos mi retrato Adiós estado de Texas, con toda tu plantación Me retiro de tus tierras, por no piscar algodón Esos trenes del tipi, que cruzan por la luciana Se llevan los mexicanos, para el estado de Indiana El día 22 de abril, a las 2 de la mañana Salimos en un reenganche, al estado de Luciana Adiós estado de Texas, con toda tu plantación Me despido de tus tierras, por no piscar algodón Adiós por los hués y dalas, poblaciones sin un lago Nos veremos cuando vuelva, de por Indiana y Chicago El reenganchista nos dice, que no llevemos mujer Para no pasar trabajo, y poder pronto volver Adiós estado de Texas, con toda tu plantación Me retiro de tus tierras, por no piscar algodón Esos trenes del tipi, que cruzan por la luciana Se llevan los mexicanos, para el estado de Indiana